Esto que se llama que no te quede duda, compadre, échale con pomero La distancia entre tú y yo es bastante lejos Si me aceptaras con la sol, corazones gozaremos Estaríamos bien juntitos, muy felices viviremos Y con tu amor y mi amor, muy felices gozaremos Si me aceptaras corazón, juntaríamos los terrenos Si me aceptaras mi amor, muy felices gozaremos Porque te juro mi amor, no quiero tenerte lejos Yo te quiero junto a mí, para cubrirte de besos Yo te quiero con el alma, y no es que yo esté jugando No juego con tu cariño, mucho menos con tu amor Quiero gencias para mí, y juntos envejecernos Si algún día nos separamos, si algún día nos separamos Gencia obra del maestro Si me aceptaras corazón, juntaríamos los terrenos Si me aceptaras mi amor, muy felices gozaremos Si me aceptaras mi amor, muy felices gozaremos Porque te juro mi amor, no quiero tenerte lejos Yo te quiero junto a mí, para cubrirte de besos Yo te quiero con el alma, y no es que yo esté jugando No juego con tu cariño, mucho menos con tu amor Pero gencias para mí, y juntos envejecernos Si algún día nos separamos, si algún día nos separamos Gencia obra del maestro Yo te amo corazón, y que no te quede duda Andele en el tamborazo, son del oro compadre